Me ha cambiado. Me llama la atención ayer que te había puesto a llorar si sentí una cámara por Eva. Yo no hice, yo no me sentí mal por cámara. Hago mi vida normal y corriente. Yo no estoy haciendo show de nadie. Pero si tú piensas que yo estoy haciendo un show, mejor no me hables, ni te acerques a mí, ni nada. Nos está hablando de show, mira, todos lo hacemos al show. ¿Para vos la Chama está haciendo eso? ¿O por qué están diciendo eso? Eso porque la convivencia la siente solo. Que yo estoy diciendo irreal. Ah, no, vos estás loco. O sea, encuentro que es la única que te paña en todo, así que no... Bueno, yo no me arrepiento de mis dichos porque tengo mi... Está bien, te deseo lo mejor y si querés que soy irreal o falsa... No, sí, está bien, sí, eres... Te deseo lo mejor, pero de mí ya no te acerques, ni te voy a defender, ni te pienso hablar. Él no quiere que le frenen en nada, pero le deseo lo mejor porque hay gente que lo frena peor. Pero yo de verdad no le vuelvo a dirigir la palabra. No te ha hecho nada, cabrón. Pienso lo que te haga nada. Es difícil entenderlo. No soy cualquier ser humano. Soy medio. Está bien. Medio pelotudo. Si piensas que yo soy una persona irreal, está bien. No, sí está bien. Ya. Y por estamos sensibles. Cuando tú estás sensible y tú te sientes mal, yo soy incapaz de hacerte algo para que tú te sientas mal. ¿Oíste? Y no lo haría jamás. Jamás me aprovecho de una persona cuando sé que se siente mal. Y el día que tú te sentías mal y todos arriba te estaban poniendo una etiqueta, ese día yo te di, yo te defendí y ni siquiera te enteraste. No, eso es verdad. Yo no ando queriendo agradarte. Que tú piensas que yo quiero eso y que me quiero colgar de ti o de alguien, me sabe a curo. No sé qué te pasa, pero te las está agarrando con las personas inadecuadas y con que no te las tiene que agarrar. Entonces, que pida disculpas. Pitum, tienes que pedirle disculpas a ella. No, ella. Pero ella, ¿por qué te tiene que pedir disculpas? Porque siento que tienes que pedir disculpas. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo mal? Pídeme disculpas y te das la mano. No, yo quiero que te alejes de mí, a ella. Cabrón, tú tienes que pedirle disculpas a ella. No quiero hablarte. Pídeme disculpas. Tú sabes que yo te diciendo, tú sabes que yo te diciendo, tú sabes que yo te diciendo, tú sabes que yo te diciendo y te quiero. Pero cabrón, las llamas de puta madre. No, no se disculpas. Estás sensible hoy.